Hola a todos, aquí les traigo más ejemplos de tareas sobre divisiones, en este caso con más de uno o dos decimales, así que iniciamos. Dice divisiones con resultado en decimal, tenemos este ejemplo, el número 27835 dividido entre 6, o sea un número de 5 dígitos entre el número 6, para ello primero recuerda que sabemos que afuera hay un dígito, el número 6, adentro debemos de tomar un dígito, pero si el dígito que está adentro es más pequeño que el que está afuera, entonces debemos de tomar 2, por lo tanto ahora arriba del 7 iniciaremos buscando un número que multiplicado por 6 nos dé 27, o nos acerque, ¿sí? En este caso escribimos la tabla del 6, este es sólo de apoyo para encontrar a los números más rápido, yo te recomiendo si en un principio no te sabes las tablas, puedes tenerlas a la mano, en caso de que ya te las sepas, pues simplemente resuelves tu división, bueno, en este caso 6, ¿por qué número nos acerca al 27? Pues es 6 por 4, porque 6 por 5 nos da 30 y nos pasamos del 27, entonces el número que debemos de colocar arriba es el número 4, ¿ok? Y en la parte de abajo vamos a colocar al 24, y lo vamos a resolver a modo resta, por lo tanto a 27 le voy a quitar 4, me deben de sobrar 3, y luego recuerda que continuamos bajando al número 8, ¿ok? De esta manera ahora toca buscar otro número que multiplicado por 6 nos dé 38 o nos acerquemos, en este caso pues tiene que ser el número que está aquí, que sería 6 por 6 nos da 36, por 7 no porque se pasa, entonces el número que debemos de poner arriba es el 6, por 6 nos va a dar 36, que será el que pondremos abajo, luego hacemos la resta a 38 le vamos a quitar 36, o a 8 le quitamos 2, que nos daría, perdón, a 8 le quitamos 6, que nos daría 2, estaba anticipando la respuesta. Ya que hemos hecho la resta, ahora toca bajar al siguiente número, que es el número 3, ahora tenemos 23, buscamos nuevamente qué número multiplicado por el 6 nos daría en este caso 23, para ello nosotros necesitamos buscar nuevamente un número que por 6 nos da 23, el 6 por 4 se pasa, entonces tiene que ser 6 por 3, que nos daría 18, entonces el 3 será el que irá arriba, porque 3 por 6 nos va a dar 18, que es el que va a ir en la parte de abajo, entonces de aquí nosotros vamos a proceder a hacer la resta, a 28 le quitamos 18, o a 13 le quitamos 8, en este caso nos debe de dar 5, si, a 13 le quitamos 8, nos debe de dar 5, el 2 le prestó un 1 al 3, entonces quedó un 1, le quitamos 1 y ya, o a 18 le sumamos 5 y nos dará 23. bajamos el siguiente número, que en este caso es el número 5, luego vamos nuevamente a buscar un número que multiplicado por 6 nos dé 55, o nos acerque, en este caso es el 9, 6 por 9 nos da 54, está muy cerca del 55, entonces el 9 irá arriba, y 9 por 6 nos da 54, que irá en la parte de abajo, procedemos a la resta, a 55 le quitamos 54, nos dará 1, o a 5 le quitamos 4, nos dará 1, y a 5 le quitamos 5, nos dará 0. observemos, ya no tenemos números para bajar, lo que significa que ahora si agregamos un 0 en la parte de abajo, que si podemos, debemos de agregar en la parte de arriba un punto, ok? recuerda que cuando se nos terminan los números, si agregamos un 0, ponemos un punto, ahora toca buscar otro número que multiplicado por 6 nos dé 10, o se acerque, pues es el 1, porque 6 por 1 nos va a dar 6, entonces arriba debe de ir el 1, y en la parte de abajo debe de ir el 6, así que toca restar, a 10 le quitamos 6, nos deben de quedar 4, y recordemos que ya no hay más números que bajar, entonces podemos o debemos seguir agregando 0, entonces ponemos otro 0, ahora tenemos 40, 40, que número, ahora multiplicado por 6 nos da 40, o nos acerca, el 6 por 7 da 42, entonces tiene que ser el 6 por 6, 6 irá arriba, y 6 multiplicado por 6, pues nos da 36, que irá abajo, y a 40 le quitamos 36, nos debe de dar 4, así que aquí podemos seguir agregando más 0, y miren, aquí ya nos dio un 40, entonces acá otra vez 40, lo que significa que ya que hay un 40 repetido, otro 40, la siguiente respuesta debe de ser 6 nuevamente, como ya se va a aciclar o repetir, arriba del 6 vamos a colocar una rayita, esta rayita significa que el número 6 se va a repetir infinidad de veces, así que borramos este de aquí, así que borramos este de aquí, y lo expresamos, el número 4639.16 significa que realmente es igual a 4, 4639.16, pero la rayita si la quitamos, significa que debe de seguir otro 6, otro 6, otro 6, otro 6, y así hasta el infinito, por lo tanto significa que esta es una división, pues como puedes observar muy larga, pero también te sirve para continuar o seguir practicando, así que bueno, yo espero que este ejemplo te sirva, de mi parte es todo, nos vemos, hasta la próxima.